Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán El paro educativo que inició la CENTE hace 7 días, continuará de forma indefinida en Michoacán, advirtió su dirigente estatal Jorge Cázares. El paro continúa y al contrario se va a fortalecer esta semana. Tras su visita a la Ciudad de México, donde se manifestaron en contra de la evaluación universal y la Alianza por la Calidad Educativa, afirmó que no se lograron acuerdos con el gobierno federal. Con información de Ramcet Segundo Informa, Cuasar TV. Este domingo se cumplen 7 días del paro indefinido que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra la Evaluación Universal y la Alianza por la Calidad Educativa. El paro solo ha afectado al 30% de escuelas del Estado, según cifras de la Secretaría de Educación Estatal. El número de escuelas en paro sigue fluctuando alrededor del 30% del total. Esto es un porcentaje que varía entre una región y otra. Los profesores de las escuelas en las que sí hay clases están de acuerdo en que se evalúe al resto de los maestros. Con información de Ramcet Segundo Informa, Cuasar TV. Este lunes inicia en Michoacán y el resto del país la prueba enlace que se aplicará en las escuelas de básica para evaluar el desempeño de los alumnos y profesores de este nivel. Lo que estamos evaluando en la próxima semana, lo que se estará evaluando es el aprendizaje de los alumnos y para que los propios profesores sepan cuáles son los resultados del desempeño que ellos tienen. Las pruebas iniciarían de acuerdo a los horarios de cada escuela y serán aplicadas por personal externo a la Secretaría de Educación. El personal docente de profesores de nivel básico en Michoacán es de 35 mil para las casi 12 mil escuelas que hay. Con información de Ramcet Segundo Informa, Cuasar TV. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no permitirá que en Michoacán se aplique la prueba enlace a las escuelas de nivel básico, como anunció la Secretaría de Educación, advirtió a su dirigente estatal, Jorge Cázares. No vamos a permitir esta farsa, no vamos a permitir que se aplique la prueba enlace. Entonces estamos preparándonos para que efectivamente en el Estado no se aplique, porque además ahora va a contar para la farsa de la evaluación universal. Anunció que la CENTE ya prepara las estrategias con las que evitará que esta prueba no se lleve a cabo. Con información de Ramcet Segundo Informa, Cuasar TV. Michoacán y Guanajuato trabajarán en coordinación en materia de desarrollo económico, señaló Vicente Fox, expresidente de México, durante la inauguración del Festival Cultural Michoacán, El Alma de México, que se realizó en el Centro Fox, en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Y esperamos que esta sea una gran promoción para el Estado. Ya hemos construido el puente a través del cual vamos a trabajar juntos en materia de desarrollo económico y humano, los estados de Guanajuato y los estados de Michoacán. Y por tanto, vemos que podemos construir este futuro juntos. ¡Gracias! El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, nombró a Marta Sagún, esposa de Vicente Fox, embajadora de Michoacán en Guanajuato. Con información de Alejandra Soto, en las imágenes Alonso Vargas, informa Cuasar TV. Es necesario limpiar la imagen de violencia en Michoacán para que vuelva a ser un espacio de inversión para los empresarios. Destacó Fausto Vallejo Figueroa, gobernador del Estado, en el marco del Cuarto Festival Cultural Michoacán, El Alma de México. Michoacán, desgraciadamente, es parte de lo que está aconteciendo en nuestro país, en donde la delincuencia brota. Pero a los michoacanos nos toca revertir, no nada más la imagen, porque no es un aspecto cosmético, sino que propiciar las condiciones en simplificación administrativa, de regularización, un paquete fiscal importante. Roberto Monroy, secretario de Turismo, señaló que Michoacán está estigmatizado como un bloqueador de inversionistas y es necesario romper con esta imagen. Con información de Alejandra Soto, en las imágenes Alonso Vargas, informa Cuasar TV. En Morelia, Michoacán, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano firmó una proclama para impulsar el cambio verdadero con militantes del PRD. Fue lanzamiento de una movilización de apoyo a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Se fortalezca el impulso al proyecto de soberanía nacional, de democracia, de inclusión social que nuestro partido ha venido impulsando y defendiendo desde que naciera. Él también, excandidato presidencial y fundador del PRD, afirmó que el país y la vida misma no termina el 1 de julio, por lo que invitó a los periodistas a realizar un trabajo postelectoral que fortalezca al partido. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El PRD no está detrás del Movimiento 132, a pesar de que esté favoreciendo al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y a la izquierda, afirmó el dirigente estatal del partido, Víctor Baez Ceja. El próximo martes estará en Puro Andiro, por la mañana, y al final del mes estará nuevamente aquí en la ciudad de Morelia. Afirmó que las preferencias hacia el candidato AMLO están creciendo en Michoacán y que para reforzar esa aceptación ya se prepara una visita más al Estado. Con información de Ramsey Segunda Informa, Cuasar TV. Grandes pérdidas materiales dejó en la comunidad de Jeráguaro, municipio de Sinapecuaro, Michoacán, la caída de una tromba. Estuvo muy fuerte, empezó yo creo como a las 2 de la tarde, y desde las 2 duró yo creo como 2 horas o 1 hora de que no paró la granizada. Era muchísimo. La lluvia, acompañada de granizo y fuertes vientos, duró más de media hora y originó el desplome del techo de 4 bodegas, donde 15 personas trabajaban en el procesamiento de material reciclado. Con información de Sandra Sainz e imágenes de Benjamín Caballero Informa, Cuasar TV. Un incendio que se registró en la fábrica Kimberly Clark, mejor conocida como Cepamisa, consumió en su totalidad una nave donde se almacenaba papel. Fueron evacuados por lo menos 300 trabajadores, dos de ellos presentaron heridas leves. La magnitud del incendio es porque estaba al 100% en su capacidad de papel higiénico, por eso es que todavía no se apaga, va a tardar. Ya está contenido, ya no se va a extender. Con información de Sandra Sainz e imágenes de Benjamín Caballero Informa, Cuasar TV. La labor policial que realizan los gobiernos estatales merece reconocimiento, dijo el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en el marco del Día del Policía, organizado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Sea lo que la policía acreditable, es un programa que permitirá avanzar de manera significativa en la lucha contra la delincuencia. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, y el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Elías Álvarez Hernández, estuvieron presentes en la ceremonia. Destacaron que la SCP estatal ya trabaja en la implementación de un nuevo modelo de policía. El jefe del Ejecutivo Estatal y Elías Álvarez felicitaron al contingente michoacano por su destacada participación. Con información de Sandra Sainz, informa, Cuasar TV. El aspirante del PRI a la Alcaldía de Morelia, Wilfrido Lázaro, dijo que la unidad que hay en su partido no ocurre en los otros, por lo que ello los llevará al triunfo. Para que se lleve a cabo la propuesta de los candidatos al Senado y a la Alcaldía de Morelia, es necesario el voto lineal, dijo el líder municipal Francisco Lara Medina, Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa, Cuasar TV. Se necesita un gobierno eficiente que dé respuesta inmediata a las solicitudes de quien desea abrir un nuevo negocio, señaló Marco Cortés, candidato del PAN a la Alcaldía de Morelia. Destacó que si el Ayuntamiento no resuelve estos trámites en un plazo menor a 30 días, los solicitantes recibirán afirmativa para que la brevedad establezcan su empresa si cuentan con todos los requisitos. Marco Cortés indicó que apoyará programas como financiamiento a jóvenes emprendedores, que valorará la capacidad productiva de quienes tengan un buen proyecto para Morelia. Se comprometió a quitar trámites largos y burocráticos a través de una oficina de atracción de inversiones, donde se darán todas las facilidades para la apertura de un negocio. Con información de Ramsés Segundo, informa, Cuasar TV. A 151 años de su muerte, se recuerda a Melchor Ocampo, político, científico y abogado michoacano, por su legado ideológico. Este domingo, autoridades de la Universidad Michoacana rindieron honores al pensador en el Colegio de San Nicolás. Político, científico, abogado y benefactor del desamparado. A 151 años de su fallecimiento, el andar en vida de don Melchor Ocampo ha trascendido su muerte, porque cada paso suyo ha sido un buen ejemplo. El filósofo de la Reforma de 1847, en calidad de gobernador de Michoacán, fundó el Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo, sitio en el que se encuentran algunas prendas de él, así como su corazón. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán,